La existencia de las brujas es una creencia que persiste al pasar de los años, pero la pregunta es, ¿cómo son en realidad? Comúnmente las imaginamos como ancianas feas, vestidas de negro, de cara dura. Pero la realidad es que la maldad no tiene género ni edad. Son personas que se dedican al culto de artes oscuras para beneficio personal, y ellas y ellos están presentes en cualquier lugar. Historia número 1 Lo que les voy a contar sucedió en un rancho donde vivíamos, cerca de la sierra de Arteaga, Nuevo León. En aquel tiempo, yo tenía 15 años. Mi familia conformada por mis padres, un hermano mayor ausente, ya que se había ido a estudiar a la Ciudad de México, mi hermana de 13 años y yo. Mi padre era un hombre forjado en el campo. Toda su vida fue criar animales y la siembra. Mi casa era muy humilde. Nunca nos faltó frijoles y tortillas en casa. Vivíamos de manera sencilla y contábamos con lo necesario. Éramos muy unidos. Nuestra vida era apacible, sin muchos problemas. Nuestra hora de convivencia familiar era a la hora de la cena cuando mi padre llegaba de sus labores. Mi madre siempre fue de carácter dulce y muy creyente de Dios. Lo que más recuerdo de esos días es que ella en especial nos sobreprotegía mucho. Siempre nos recalcaba el hecho de evitar salir por la noche. Sus recomendaciones eran que nosotros no debíamos salir al oscurecer, ya que era común que rondaran brujas y que nos podían hacer algún daño. Porque había días en que se escuchaban ruidos extraños en el techo al caer la noche y mis padres decían las brujas eran las causantes. Mi madre decía que quien menos pensáramos podría ser una de ellas y que desconfiáramos hasta de nuestros propios vecinos. El simple hecho de que hubiera una mujer recién parida con bebé ya era un factor para pensar que por las noches rondaría una de ellas queriendo alimentarse de la sangre del pequeño. Mi incredulidad me llevaba a hacerles preguntas que a veces se quedaban sin respuesta. Es verdad que había una mujer que era hiervera y vivía a cierta distancia de nuestro rancho. Ella se dedicaba a curar mal de ojo, a ser limpias y esas cosas. Pero de ahí a ser una bruja que se convierta en animal, la verdad eso no tenía cabida en mi mente adolescente. Llegué a pensar que mis padres solo exageraban y sembraban ese tipo de temores con historias inventadas para que mi hermana ni yo saliéramos de noche. El caso es que para mí ya era muy común este tipo de charlas de sobremesa extendida. A la luz de las velas surgían las anécdotas aterradoras que contaban las mujeres vecinas del rancho, que les había pasado tal o cual cosa extraña durante la noche, como ruidos en el techo, chiflidos, risas y pues eran temerosas de ese tipo de cosas. Era común ver bolas de fuego por las noches que pasaban entre los árboles y con toda naturalidad la gente exclamaba ¡Es una bruja! Nuestros vecinos más cercanos era una pareja joven, Regina y Tomás. Tenían dos pequeños y acababa de nacer el tercero. Mi madre era amiga de la señora y en alguna ocasión escuché que le aconsejaba cómo proteger a su bebé. Le recomendó poner unas tijeras en cruz bajo la almohada, un rosario bendito a un lado, la escoba tras la puerta, agua bendita y no sé qué tantos menjurges más que yo no recuerdo. Todo esto para que lo protegiera de esas visitas indeseadas. Una noche estábamos a punto de dormir cuando se escucharon gritos que provenían de afuera. ¡Es Regina! exclamó mi madre. Enseguida ambos se levantaron, solo tomaron con qué abrigarse y presurosos acudieron a ver qué es lo que pasaba. Antes de salir mi padre nos ordenó, ¡enciérrense y no abran a nadie! Así lo hicimos. Apenas salieron y rápido puse la tranca asegurando la puerta. Sentí cierto temor, pero al mismo tiempo me hubiera gustado oír, ya que contaban tantas historias de esos seres que la idea de ver algo sobrenatural me producía una mezcla de curiosidad y placer producto de mi inmadurez. Mi hermana expresó tener miedo, pero le pedí que se durmiera que yo estaría despierto vigilante. En la ausencia de mi padre, mi deber era protegerla, y no supe en qué momento nos quedamos dormidos los dos. El caso es que los fuertes golpes en la puerta, y escuchar la voz de mi padre pidiéndoles abriera, me despertó. Me levanté modorro y les abrí. Entraron en silencio. Yo tenía mucho sueño, así que sin preguntas me regresé a mi cama a seguir durmiendo. Al día siguiente durante el almuerzo, escuché las conversaciones de mis padres. Mi madre, un tanto alarmada, decía que una bruja había asustado a la señora Regina, que ese cerro andaba la casa de nuestros vecinos porque quería llevarse al bebé, y como el marido de Regina había ido a Monterrey y regresaría al día siguiente, así que ella estaba sola y desprotegida con sus niños. Al llegar mis padres, la encontraron llorando con el pequeñito en sus brazos y los otros niñitos asustados en la cama. Ella llorando salió con ellos y le señaló un árbol de inmenso follaje que estaba en su terreno, y con miedo apuntaba hacia el árbol. Les dijo, ahí está, me quiere quitar a mi hijo. Al voltear ellos y en penumbra del follaje solo se distinguía una especie de bulto muy grande. El follaje se movía como cuando una gallina se sacude. Mi madre se armó de valor, le pidió agua bendita a Regina y su rosario. A mi padre le pidió que le hiciera segunda en los rezos que ella sabía. Rosario en mano y agua bendita empezó a recitar oraciones y mi padre la acompañaba. Mientras rezaba, rociaba las puertas y ventanas con agua bendita. Cuenta mi padre que al son de los rezos del bulto aquel o lo que fuera, empezó a reír con una especie de voz chillona. Después de unos minutos, escucharon un aleteo que movió las ramas y la bruja alzó el vuelo, lanzando chillidos mezclados con risas. Después de consolar a Regina y revisar que todos estuvieran bien, ella con voz entrecortada les contó que estando dormida, escuchaba el llanto de su criatura pero lejos. Quiso despertar y su cuerpo no le respondía. Trató de abrir los ojos pero los sentía pesados. En su mente empezó a rezar y de pronto recuperó la movilidad. En la oscuridad de la casa, como pudo, palpó con las manos buscando a sus hijos y con terror vio que su pequeño no estaba en la cama, solo los más grandecitos. Se escuchó de nuevo el llanto desesperado del bebé a lo lejos y guiada por el llanto de este salió y lo encontró tirado en el patio de su casa. Lo levantó y el chiquito estaba helado. Escuchó el revoloteo en el árbol y chiflidos. Entre gritos de histeria y llanto lo llevó corriendo adentro. Ahí fue cuando la escuchamos gritar pidiendo auxilio. Mi padre preocupado dijo que esa cosa no dejaría de molestar a Regina. Ese día lamenté no haber ido con ellos para conocer lo que decían eran brujas. Claro que no sabía lo que deseaba. Era un joven sin pensamiento. No sabía que con el tiempo este deseo se volvería realidad. Al día siguiente la señora Regina se fue a casa de su madre y no regresó hasta días después que bautizó a su bebé. Al parecer dio resultado porque ya no supimos la molestar. Historia número 2. Seguí mi vida de escéptico. No me había sucedido nada extraordinario como para creer en esas cosas. Pero dejé de ser incrédulo cuando en una ocasión estábamos de regreso a el rancho. Habíamos ido por cuestiones de negocios de mi papá y dos de mis tíos a otro rancho muy alejado del nuestro. Se nos hizo tarde de regreso y nos agarró la noche en un lugar muy apartado. Decidimos no seguir en la oscuridad del camino por miedo a algún accidente. En aquellos años los caminos eran muy irregulares y por nuestro bien debíamos pasar la noche en un lugar y continuar al amanecer. Mi papá y yo hicimos una especie de campamento, cosa que ya habíamos hecho en anteriores ocasiones. En el área que elegimos para acampar había un espacio rodeado de árboles enormes que daban un aspecto siniestro. Entre los ruidos típicos del monte preparamos nuestros lugares para dormir lo más cómodos posibles y nos acostamos a dormir. Entre charlas, chistes y bostezos comenzamos a dormir todos. Yo solo los escuchaba mientras veía aquellas enormes copas de los árboles sobre nosotros y los ruidos que no dejaban de atemorizarme. De pronto se escucharon unas risas ahogadas entre los árboles. Mi padre dijo no hagan ruido, son brujas. Todos guardamos silencio, prestando atención a los sonidos. En eso mi papá reafirmó que sí son, pero están retiradas de nosotros. En ese momento recordé todo lo que mi padre y mis tíos mencionaban acerca de ellas, que eran seres con mucha fuerza y que te podían despedazar si ellas lo quisieran. Esto me llenó de miedo al pensar que estábamos en ese lugar expuestos a no sé cuántas de ellas. Si a esto le agregas que se decía que tenían poderes y que pueden controlar tu mente. Tratamos de dormir aun cuando entre la espesura de las ramas de los árboles se escuchaba su cuchicheo y sus risas. Aunque mi padre dijo que estaban retiradas, siento que lo dijo solo para no asustarnos más de lo que ya estábamos. Entonces caímos en un sueño profundo. De pronto yo quise girar mi cuerpo para reacomodarme y no me pude mover. Fue la cosa más espantosa que me pudo suceder. Trataba de hablar y no me salía la voz. Empecé a escuchar más cerca los susurros y las risas y sentí claramente como algo me rozaba los pies. Hice un esfuerzo supremo por abrir los ojos. Mi tío Rosendo estaba al lado mío y mi padre a una distancia como de medio metro más alejado de mí y levemente los pude abrir y pude ver como una sombra se acercaba a nosotros. Me llené de horror. Quería gritar y al ver como la sombra se agachaba sobre de mi tío, el miedo me inundó aún más. Al mismo tiempo percibí una respiración junto a mí. Sentía el bulto de la persona pegada a mi cuerpo y una fuerza extraña me mantenía inmóvil. No sabía que era lo que la sombra aquella le estaba haciendo a mi tío. Escuché que él exclamó un leve quejido y fue entonces que pude mover un pie y solo vi cómo se desvaneció la sombra que estaba encima de él y me pude mover y salió un grito de mi boca tan fuerte que despertaron todos preguntándome qué sucedía. Entre llantos les conté que la bruja me tenía inmóvil y todo lo que vi y sentí. Me tranquilizaron pero trataron de hacerme creer que tuve una pesadilla. Pero claramente pude ver el miedo en sus ojos así que no les creí nada de lo que me dijeran. Mi padre me abrazó y me pidió me volviera a dormir. Tardé un poco para hacerlo pero caí en un sueño profundo. Esa fue la primera vez que tuve un encuentro con ese tipo de seres. A partir de esa experiencia no volví a dudar de lo que se contaba acerca de ellas. Historia número 3 Tenía la edad de 12 años cuando me sucedió algo que me dejó pesadillas por mucho tiempo. Vivíamos en una ranchería cerca de Venado San Luis Potosí. Una ocasión en la madrugada. Estaba dormido y mi cama daba hacia una pequeña ventana que estaba protegida por una malla. Era época de calor. Recuerdo que algo me despertó. Era un ruido, una especie de murmullo que se escuchaba en el aire. Este provenía del patio. Me incorporé y atisbé por la ventana. Me pareció escuchar un chillido. Me levanté y salí de la casa rumbo al corral. Una de las cerdas estaba a punto de parir y sin avisar a alguien fui rumbo a donde estaba la cerda. Eran alrededor de las 5 de la mañana. Aún estaba oscuro. Al ir camino de la casa al corral, extrañamente ya no se escuchó nada, faltando unos cuantos pasos para llegar. Escuché una vocecita que provenía de un monte que estaba cerca. Psst, psst, niño. Ayúdame por favor. Al escuchar esto, por inercia volteé. No vi a nadie. Y con miedo, busqué con la mirada en la oscuridad. En eso escuché de nuevo. Niño, aquí. Se escuchaba una voz joven. La verdad, en su momento pensé que era alguien en apuros. No era una voz fea, como muchos se podrían imaginar que hablaría una bruja. Si no todo lo contrario. Mi primer impulso fue regresar corriendo a la casa y avisarle a mi papá. Pero algo me detuvo. De nuevo escuché la voz suplicante de aquella mujer. No tengas miedo. Por favor, necesito ayuda. Algo tenía esa voz suplicante que me hizo avanzar como bajo en el influjo de una droga. Hasta llegar al sitio de donde provenía la voz. Ahí estaba ella. Era una mujer aparentemente joven. Escondida atrás de unos arbustos. Estaba agazapada. No se le veía el rostro. Le pregunté en qué le puedo ayudar. Entonces levantó la cara y la impresión de lo que vi fue tremenda. Su rostro era como el de una anciana con arrugas y la cara de un guajolote o algo así. Y al mismo tiempo suplicó. Por favor, no te asustes. Solo necesito ayuda. Esto me lo dijo en tono suplicante. No sé por qué salió de mis labios un... Sí, ¿qué hago? Entonces ella repuso. Solo escóndeme en un lugar donde no me dé la luz este día y donde nadie me vea. Te prometo que me iré anocheciendo. Ayúdame, por favor, suplico nuevamente. Mi boca volvió a decir, sígame. Eché a andar y ella atrás de mí como a tres metros más, alejada de mí. Mientras caminábamos pude notar que la mujer al caminar la adiaba su cuerpo. Se balanceaba de un lado a otro, como si fuera un animal. Yo percibía que ella sabía que yo le tenía miedo, pero escuchaba su voz y sentía una especie de relajación y tranquilidad, cosa que no me explico ahora. Al ir caminando recuerdo que yo no pensaba nada, solo en ayudarla a pesar del terror que sentía. Era como si ella leyera mi mente y sabía que yo estaba con mucho miedo. Teníamos un cuarto desvencijado donde guardábamos herramientas, pero como mi padre había levantado uno nuevo, estaba algo retirado atrás del rancho. La conduje a ese cuarto, quité la cadena y le dije que se podía quedar ahí. Me dijo, sí, gracias. No olvidaré que me ayudaste y cuando estés en problemas yo te puedo ayudar. Yo no podía ver a los ojos de la señora por el pánico, solo le dije que sí. Ella se adentró en la oscuridad del cuarto, cerré la puerta, puse la cadena nuevamente y escuché su voz diciendo, mañana puedes venir a quitarla antes del anochecer, aunque no es necesario. Gracias y no tengas miedo, esto no se lo puedes contar a nadie. No recuerdo cómo regresé hasta mi cama. Al despertar al día siguiente, tuve la sensación de que todo era un sueño. Pensé en contárselo a mi padre, pero me dio miedo. Una que no me creyera, otra y si era cierto lo que vi, la mujer nos hacía daño. Ese día mi madre estaba molesta porque alguien había dejado la puerta abierta y entonces confirmé que no fue un sueño y decidí guardar mis pensamientos. Ese día ni de chiste fui hasta ese cuartucho. No quise saber si aún estaba ahí la mujer, ni indagar si esa noche salió como ella me dijo. Ni siquiera me atreví a ir a quitar la cadena. El cuarto no era muy seguro que digamos, como para que no pudiera salirse así que no me preocupé tanto. Aquel día estuve muy intranquilo, yo era un niño y no supe hablar en ese momento. Pudiera parecer que fue un mal sueño, pero cada día que pasa estoy más seguro de que no fue así. Esta historia no la conté en mucho tiempo por temor a los regaños de mi padre por haber salido aquella noche. Cuando la pude contar, ya tenía 20 años y mi familia se sorprendió mucho. De inicio me dijeron que fue una pesadilla, pero le recordé a mi madre que ese día ella estaba molesta por haber encontrado la puerta de la casa abierta. Ellos se sorprendieron de cómo pude guardar esa vivencia. Mis padres me dijeron que quizá me pidió ayuda porque por alguna razón a la bruja se le hizo de días sin poder regresar a su casa y se tenía que ocultar y por esa razón no me hizo daño, ya que cuentan que si las descubres son seres que pueden hasta matarte. Yo no sé si me hipnotizó, pero solo sé que mi voluntad estaba bajo su poder. Desde entonces creo en la existencia de estos seres y sé que pueden dominar tu pensamiento. Cuando alguien cuenta experiencias paranormales con estos seres, sé que es verdad. Son seres de la noche que de alguna manera tienen la particularidad de desatar fuerzas oscuras y pueden transformarse para lograr su cometido. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey. Gracias por ver el video.